ay 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 que hongo vamos a esperar a ver si se conectan perdón que se me hizo un poquitín tarde cómo estáis baby vamos a ver si se pueden si espero un poco para que se empiecen a conectar los comentarios ya ya empezaron ya les está llegando la notificación de que hay vídeo en vivo de descarados hola qué onda cómo están hola desde españa te amo gracias que el y elena cómo estás bebé siempre presente siempre aquí hola bebu hola bebé ay linda cómo estás mi amor te mando un beso muchas ganas de irme a echar unas chilitas contigo hola y desde puebla lake flores margarita coeldo stefani stefani que de qué es a qué pendeja no me traje mis lentes así como voy a ver así no veo que hice por ahora hola desde cancún hola soy súper temprano 9 pm como súper temprano o súper o como como de qué hablas hola desde saltillo hola te admiro mucho muchas gracias fabiola que linda dice por acá hola diana saludos desde michoacán alejandra saludos corazón güey que lleme que dice acá lechuga y leme güey te leo güey hola desde ecuador hola diana qué onda chiquis cómo andan cuando vienen a monterrey pues espero pronto ir con bebé lucio a hacer algo por allá por monterrey a ver qué pues qué se nos ocurre aventarnos hola saludos de tepic mando un saludo a montserrat viera saludos montserrat viera hola diana hola saludos desde venezuela un beso hasta venezuela un beso hasta colombia hasta perú hasta chile argentina nicaragua costa rica no sé a todos lados que nos estén viendo de de qué es latinoamerica oigan pues ya saben que siempre me tomo como unos minutos para platicar con ustedes y ver cómo están cómo les está tratando la vida pero bueno el día de hoy es que pues quería platicar acerca de la marcha que se viene por el 8 de marzo obviamente es en pues en conmemoración del día de la mujer este y bueno se ha hecho todo un relajo hay todo un movimiento que está apoyando esta marcha hay personas en contra a favor y bueno creo que es importante que lo platiquemos y que tomemos el tema porque pues es de incumbencia de todas y por eso quise me estaba aparte preguntando como mucho por por instagram por twitter oye diana tú qué opinas vas a ir no vas a ir con quienes vas que se hace bla 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 entonces me ocurrió que era una gran idea en lugar de estar haciendo obviamente pues como un vídeo que es muy solo lo que yo pienso sino platicar con ustedes y ver qué es lo que ustedes están pensando acerca de vamos me enviaron algunas preguntas por instagram estoy transmitiendo desde el celular así que tal vez no las pueda ver ay eso no lo pensé muy bien a ver esperen déjenme y veo si lo puedo si lo puedo abrir con la compu pero mientras las voy leyendo les voy leyendo les voy leyendo les voy leyendo ahí está ay pues aquí hay que aprender oigan otra vez me veo amarilla verdad que pido por qué me veo así justo ese día es mi cumple el 8 de marzo ay que cool baby que cool feliz cumpleaños va a estar cool que padre que cumplas el día de la mujer saludos desde españa saludos corazón para los que se están conectando apenas y no tienen ni idea pues avisé en el vídeo de ayer que si no lo han visto pues muy mal pero pueden ir a verlo ahorita que hoy vamos a hacer un en vivo hablando justamente sobre el tema de la marcha de la conmemoración del día de la mujer pero aparte pues es una marcha con un con sentidos feministas porque pues estamos hasta la mauser de que nos ya sabemos de que nos violenten de que se le agreda a la mujer y pues tantas cosas más que es pues que son evidentes que están pasando no entonces gracias Lilia Valdés por ese super chat te mando un beso gracias gracias ustedes saben ah por cierto cierto los super chats están activos si ustedes quieren colaborar con descajados de esa manera lo pueden hacer a través de un super chat es más fácil que yo lea sus mensajes y que los permanecen como más tiempo arriba así que muchas gracias por ese super 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 chat con eso ayudas a que descajados sigan al día ok pues vayamos a hablar no de lo que está pasando que es lo de la marcha del 8 de marzo bueno no solamente va a ser la marcha del 8 sino también está los colectivos feministas que de hecho la marcha para que no vaya vamos a tocar un tema muy importante no es una marcha política no está organizado por ningún partido político aunque obviamente los partidos políticos están intentando meterse wow otro super chat muchas gracias ariana rincón que bonita te amo te amo gracias por eso de verdad que hermoso que hermoso me encanta cuando hacen ese tipo de cosas no tienen por qué hacerlo pero se les agradece bastante bueno ay caramba sara penayo muchas gracias bebé también otro super chat mua 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 ay ya porque saben que cuando me mandan super chat me pongo a llorar así de que se me da la me da la ternura y ya saben soy muy sentimental así soy 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 su descarada mayor sentimental in the house ok bueno lo que les estaba diciendo estábamos hablando sobre pues obviamente que los pues partidos políticos intentan como agarrarse de ahí no y levantar su bandera y decir este es el movimiento de nosotros no a ver la marcha es un movimiento apartidista y por lo tanto ningún partido político está organizando que obviamente como lo digo de repente se quieren colar de ahí es cierto pero no hay que permitirles que se pongan un estandarte de algo que no les pertenece en realidad la marcha surgió si no me equivoco en un colectivo en Veracruz que fueron las chicas que empezaron a organizar esto y lo que está muy padre es que también va a haber no solamente el día de la marcha que esto conlleva muchas cosas y hay mucho mucho ruido alrededor de la marcha sino también al día siguiente el día 9 que es lunes se está convocando ay caramba qué fue eso se está convocando a todas las mujeres para que nos literalmente nos desaparezcamos no porque en méxico nos están desapareciendo literalmente están desapareciendo las mujeres entonces el sentido del un día sin mujeres es justamente ese el que por un día les hagamos sentir el peso que tiene la mujer en este país lo que genera económicamente lo que representa como persona estoy hablando por eso no los leo ahorita espérenme denme dos segundos y ahorita los empiezo a leer entonces ese es el punto de la marcha saben que podamos como mostrarle a la sociedad cuál es el valor de lo que significa ser mujer tanto económicamente porque económicamente aportamos un chingo el PIB de la mujer es mucho la mujer trabajadora y aparte con hijos y también por ejemplo las mujeres que no están por ejemplo que no van a salir a limpiar porque pues sí hay mujeres que se dedican a la limpieza de hogares empresas y demás no van a estar no van a limpiar en las escuelas no va a haber profesoras en la calle no va a haber taxistas no va a haber comidas económicas o sea saben hay muchos aspectos donde están las mujeres y necesitamos enseñarles a toda la sociedad no a los hombres sino a la sociedad lo que la mujer vale ok entonces ese es el punto de uy que motorazo trae esa cosa ese es el punto prácticamente del 9 de marzo vale por eso el 9 es el día que nos vamos a desaparecer el 8 es la marcha ok creo que no me están poniendo mucha atención pero bueno 8 marcha 9 nos desaparecemos ahora hay otra cosa que es bien importante platicar no se trata de que sea un día para que te vayas a ir al cine con tus amigas o de que te vayas de shopping sabe de shopping el punto del 9 es que no generemos tampoco economía wey nos quieren desaparecer quieren que no existamos ok va va pero entonces eso tiene un sentido y un impacto saben entonces no se trata de que o sea no voy a ir a trabajar en un perfecto no entonces me voy de fiesta me voy de fin de semana no wey el punto de no ir a trabajar es desaparecernos yo por ejemplo lo que yo voy a hacer es no voy a publicar absolutamente nada en redes sociales no voy a salir no voy a comprar todos los pagos que tenga que hacer los tendré que hacer un día antes o un día después es hacer un impacto y un impacto económico para que la gente vea y valore lo que de lo que se trata a las mujeres vale eso es desde mi desde mi trinchera si ustedes ven que el 9 no aparezco pues es por eso literalmente es parte de que pues es una es una protesta entonces el punto es que justamente pues todas desaparezcamos saben que no estemos pues que no estemos ahí hay a ver déjenme ver ahora les voy a empezar a leer porque ya me están diciendo que por qué no las estoy leyendo pero bueno pues el punto era exponerles un poco de lo que vamos a hablar y bueno vamos vamos déjenme ver si puedo entrar a los mensajes aquí desde instagram creo que no lo hice mal ay miren aquí estoy en vivo hola Diana hola a mí misma yo tengo que ir a la universidad ese día ok esperen déjenme déjenme abrirlos acá porque ahí no les alcanzo a leer la neta espérenme ahí les voy ahí les vim voy si yo cambio de sexo qué wey estamos hablando de otra cosa bebé perdón si quieres mándame un inbox y platicamos de eso pero ahorita el en vivo se trata sobre el movimiento feminista vale sobre la marcha sobre lo que va a ser el 9 de marzo perdón pero me gusta como no me gusta que divaguemos y luego siempre pasa eso en los en vivos que pues que literalmente empezamos a hablar de otras cosas y no de verdad quiero darle la importancia que busque desde un principio este tema así que perdón pero ahorita vamos a hablar solamente de esto si no les interesa si no les gusta está bien nadie tiene por qué estar los obligando a estar aquí no pasa nada si quieren después podemos platicar de otra cosa vale si yo voy a ir a la marcha me están preguntando eso yo voy a estar en la marcha voy a marchar con los chicos de ya las mujeres del colectivo de ya de la asociación de la hace decidieron unirse y marchar juntas sobre todo lo que más me gusta de esta parte es que van a poder marchar es una es una marcha diversa es un contingente diverso entonces eso está muy bonito porque va a estar mujeres trans que hay un tema con el feminismo y pues el trans feminismo saben o la transfobia porque supuestamente si eres una persona trans no eres feminista como también el hecho de que un hombre no puede ser feminista vamos a abordar ciertos temas ahorita rapidísimo porque este va a ser un en vivo rápido tampoco quiero que sea muy muy largo pero si quiero si quiero abordar ciertos puntos ok vale dicen por acá si estoy de acuerdo el 9 si hay que desaparecer de las redes y estar solo en casa en la boca negra gracias en la boca negra ese es el punto de la marcha según nos dijeron en nuestra universidad aquí en cancún el paro es el 8 no el paro no es el 8 el paro de las mujeres de que desaparezcamos es el lunes 9 hay que entenderlo muy bien tenerlo muy claro y seguirlo así ok yo voy a estar ya lo dije con los con el contingente de ya voy a estar marchando con ellas si no me equivoco mi bebé de be with the camera o sea brenda algunas chicas más del bollo squad y estamos viendo quién más se une vamos a estar marchando con ellos entonces yo ya dejé en mis redes sociales dónde va a estar cómo son las reglas aparte lo padre de este contingente es que pueden marchar menores de edad siempre cuando vayan acompañadas de su mamá porque pues ese es el punto el punto es cuidarnos entre todas que podamos marchar si eres una mujer trans si eres un no pasa nada hay que podemos marchar hay que entender cómo va distribuida también la marcha porque al principio van las personas pues que obviamente han vivido pues un feminicidio van las asociaciones fuertes vale después de eso vienen las mujeres y las mamás con niñas menores de 12 años y después vienen el contingente de mujeres después atrás de eso vienen las asociaciones partidos y partidos políticos y detrás de eso vienen lo que serían los aliados que en ese lugar podrían marchar los hombres si pueden marchar los hombres la idea es que no lo hagan porque es un movimiento feminista pero si podrían marchar los hombres ahora hay tres cosas importantes hay tres colores que van a marchar que van a marcar la marcha morado verde y el rosa el rosa porque este se los quiero explicar y lo quiero hablar muy abiertamente porque el rosa va a ser para las mujeres trans que quieran marchar de nuevo lo mencionó dentro del feminismo hay una hay una línea que es un poco como decirlo muy no es ortodoxa se me fue un poquito más radical que dice que una persona trans no es una bueno no puede ser una activista femenina una feminista entonces se les pide que no marchen yo dentro de mi feminismo dentro de mi concepción dentro de mi concepción literalmente de diversidad creo que es absurdo negarle los derechos a una persona que se reconoce como una mujer y decirle que no entonces a mí me parece maravilloso que ya diga pueden pueden marchar con nosotros y tú traes un pañuelo rosa eso quiere decir que si una chica trans está siendo amenentada o molestada o se siente insegura puede acercarse contigo y sentirse en paz y que nosotros la vamos a proteger entonces es importante que consideren los tres colores verde obviamente por el aborto legal seguro el morado por la marcha feminista por el feminismo por las mujeres y viene el rosa que también se trata obviamente de darle apoyo a nuestras amigas trans vale que a mí ya el esto de trans o no trans me resulta muy equis por a mí es una mujer y punto entonces ya ahí terminamos no voy a leer dice sin que hay que dejar claro que la marcha sin violencia y sin vandalismo a ver si esto es importante hay tipos de protestas no en ya se está buscando que no se entre en ese tipo de violencias en vandalismo no vandalismo sino protesta más intensa porque vamos con menores de edad vamos con mamás entonces sí respetamos cada quien si decides hacerlo si tú tu manera de protestar es así está bien pero no dentro del contingente de ya es importante yo voy a compartirles el manifiesto que me enviaron ellos para que entiendan un poquito de cómo van a ser las reglas cómo es que se pretende marchar para que para que sea como un poco más más claro vale no puedo entrar a mis mensajes qué mal perdón ahora sí lo hice muy mal con ese tema pero qué mal que no puedo entrar a los mensajes alguien sabe cómo entrar a los mensajes desde desde la compu no se puede ver qué horror diana todo mal híjole qué mal les estoy quedando pero bueno me acordaba de dos preguntas una de ellas era los hombres pueden ser feministas no un hombre puede ser feminista como tal como en el sentido exacto de la palabra pero pero sí puede ser un aliado y lo que pueden hacer los hombres esto es muy importante es decirles ok necesitas de construirte y volverte a construir en un mundo que no te genere esta onda machista entonces sí 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 pueden ser aliados si pueden ayudar si pueden educar a otros amigos yo se lo decía por ejemplo a mi hermano platicaba mucho con él y le decía güey tu chamba no es que vayas y me digas yo apoyo hoy sí rompanlo todo no güey tu chamba es si tienes un amigo que es machista que hace comentarios de no mames pinche vieja y rola fotos de viejas encueradas que no tienen su permiso obviamente es decirles no güey o sea no puedes hacer eso esto está mal sabes como callarles la boca de tener ese tipo de actitudes porque a veces los hombres como que no les cae el 20 saben entonces eso es lo que los aliados los hombres pueden hacer esa debe de ser su actitud y también en jack van a estar haciendo un curso que también les voy a dejar en mis redes sociales para que lo puedan ver que dice acá hay perdón es que vi un mensaje medio extraño ok a ver a ver acá está matrix noticias mx está programado realizar paro de mujeres en el aeropuerto de la ciudad de méxico este 9 de marzo o vestir con una prenda morada verde o rosa como apoyo al paro a ver también hay otra cosa que quiero decir es cierto si tú como mujer tu labor tu trabajo no te permite hacer el paro y tienes que ir a trabajar como bien lo dicen hay un tema con las maestras no es un tema que se ha puesto un poquito como intenso pero si tú como maestra no puedes dejar tus obligaciones está bien no tienes por qué hacerlo lo padre del feminismo es eso mujer empodérate y toma las decisiones que tú en tu conciencia y en tu determinación estén bien para ti vale pero apoya el movimiento y apoyar el movimiento es vestir de morado es ese día intenta no comprar intenta sabes intenta pasarlo más desapercibida por posible para que justamente no pues no sumemos a no perdón madrid no restemos al movimiento está bien nadie las va a criticar creo que no son quienes para criticar y si alguien te está criticando entonces esa mujer no es una persona que comprende el movimiento feminista entonces no se sientan mal si ustedes no pueden participar en la desaparición en falta de sus trabajos está bien sólo apoyen desde su trinchera desde su manera y tal vez ese día si están en clases pueden tomar un tema en lugar de la matrícula normal no pueden hablar sobre feminismo pueden hablar sobre qué significa la marcha porque celebramos el 8 de marzo saben yo creo que desde ese lado podemos empezar a apoyar ni xalaya muchas gracias corazón por ese súper chat espero el domingo apoyar lo más que pueda muchas gracias espero ahí verte este hola soy lesbiana nadie me apoya ok corazón pero de que necesitas que te apoyen no no entiendo tu familia pero bueno estamos hablando sobre feminismo sobre la marcha no vamos a hablar sobre otra cosa perdón este no es el momento pero si quieren después hacemos otro en vivo y platicamos de lo que ustedes quieran va de hecho me late la idea de hacer los miércoles de platicar de todo de todo de lo que sea vale aquí dice anna losada los hombres van atrás porque no es su lucha sólo son aliados y si pueden marchar pero atrás exactamente es lo que estoy diciendo el contingente va a estar los contingentes están divididos la marcha está dividida los hombres que quieran acompañar y marchar pueden marchar hasta el final pero si ha habido un poco de tintes un poco intensos yo les recomendaría que no lo hicieran que no fueran dejen a las mujeres luchar su obra así que vivir su lucha no como pueden ser aliados haciendo lo que les digo intentando de construir su machismo interiorizado intentando ayudar a otros hombres que son machistas y si ven que están habiendo algunos actos de violencia pues bueno pueden estar alrededor de la de la marcha revisar ese tipo de cosas pero no intentar inmiscuirse ni levantar una mano que diga yo soy pues yo soy como se dice yo soy feminista porque pues no 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 lo son vale a ok ahora otra pregunta una pregunta que podemos hacer las mujeres de otro país para apoyar esto es importante no tal vez no puedan marchar aquí pero lo que sí pueden hacer es lo mismo ustedes hagan el paro desde su ciudad desde su país compartan información acerca de lo que es el 8 de marzo del movimiento que se está haciendo aquí en méxico y replíquenlo en sus países eso se puede hacer no consuman no compran no hagan nada desaparezcan igual del del mapa y si esto se hizo en méxico lo podemos hacer en algún punto mundial vale dice yo iré pero me da un poco de miedo sobre algunas cosas que han dicho de cosas que pasarían como el erte cubierta por si alguien nos avienta ácido si es es un tema que a todas nos está pues obviamente nos preocupa yo estoy un poco preocupada por lo personal pero creo que no podemos seguir ocultándonos por miedo tendrá que espero que el gobierno de la ciudad de méxico ponga y tome las actitudes que debe de ser la seguridad que debe de ser y evitemos ese tipo de cosas obviamente hay que estar revisando si va a ser una marcha compleja compleja no puedo decir que no pero pues intentemos entre nosotras buscarnos y cuidarnos perdón justo en el contingente de ya que eso es lo que se busca que vayamos más protegidas que vayamos más cuidadas y pues nada a cuidarnos entre nosotras no si puedes llevarte algo para protegerte llévense protector pónganse en la cara vamos esperemos que no pase nada de esto porque el punto es que sea una marcha pacífica y una marcha fuerte vale ok dice baby podrás hablar sobre la postura que comentaba sobre marchar de una manera responsable sin llegar al vandalismo ok aquí hay aquí hay dos vertientes no nadie se le va a juzgar si decide actuar de esa manera cada quien hay que entender que el dolor y la frustración de algunas mujeres es mucho más intensa yo creo en la marcha sin violencia yo creo en ese tipo de marcha respeto completamente si alguien decide pintar o decide hacer otro tipo de protesta pero en lo personal yo creo que podemos marchar bien yo voy a ir cubriendo la marcha voy a ir mostrando desde adentro cómo se vive cómo es si es que están habiendo actos vandálicos qué es lo que está sucediendo para para poderles mostrar eso a ustedes porque también creo que las noticias los medios están intentando opacar esto y es lo que siempre hacen y sacan la parte más negativa pero como siempre lo digo en el pride por ejemplo en la ciudad de méxico siempre pasan como a los weis encuadrados a los weis en tanga pero nunca pasan como todo el movimiento todo lo que lleva todo lo que conlleva entonces creo que sería importante desde mi trinchera que es lo que puedo hacer marchar de esa manera pacíficamente protestando pero no sé quiero vivirlo quiero sentirlo así que ya veremos apoyaremos desde morelia mi querida diana yo soy menores de edad pero puedo ayudar en lo más que pueda si no si son menores de edad pueden marchar con ya solamente con su mamá acompañaditas vale a qué hora va a ser yo voy al paseo dominical en reforma y no lo han cancelado la marcha empieza a las 2 de la tarde así que si no está cancelado el paseo dominical hola diana si tú me cuidas yo voy pues vámonos juntas yo voy a estar ahí nos vemos a las aquí está de hecho yo voy a estar con los chicos de ya a partir de en el monumento de la revolución entrando por la avenida revolución del lado izquierdo por las entradas de los estacionamientos ahí voy a estar yo a partir de las 2 de la tarde vale las que quieran marchar conmigo las que quieran estar conmigo ahí voy a estar yo van a estar como les digo algunas de mis de mis compañeras de les impact va a estar el boy squat y demás entonces si ustedes quieren marchar hagámoslo bebés hagámoslo sin miedo bueno también en guadalajara sí yo compartí en jack también ya que están en guadalajara entonces pueden se puede hacer desde allá bien bebés yo quería hacer esto de la manera más rápida sin hacer tan largo el en vivo si hacen algún desorden de nada si hablan de derecho sólo así a ver no entendamos por favor esto es no puedes criticar incluso si las mujeres hacen desórdenes no puedes entender la frustración y lo que se está viviendo no manchemos la marcha la marcha no se mancha porque hagan vandalismo porque hagan protestas más intensas la marcha se mancha cuando haces este tipo de comentarios sales te pueden no representar ok vale pero no puedes decir este tipo de cosas porque no se está manchando nada se está exigiendo a las mujeres las están matando todos los días están violentando todos los días wey hoy salí en pants en pants así en playera aguada y un cabrón se me quiso acercar y me empezó a decir cosas pero el carro me empezó a tocar el claxon la gente las mujeres estamos hasta la madre o sea perdón que me ponga en este punto pero si las mujeres estamos hartas y lo que necesitamos es simpatía vale necesitamos mucha 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 empatía porque creemos que no nos representa hasta que nos pasa y el día que por desgracia nos pase ese día vas a romperlo y vas a destruirlo todo entonces ok estoy estoy de acuerdo en que no apoyes pero no critiques vale y si vas a criticar entonces ve a la marcha marcha vívelo siéntelo y en ese momento en ese momento vienes a mí y me criticas y me dices esto está mal porque estoy harta de leer este tipo de comentarios si la marcha es esto wey la marcha son mujeres hasta la madre de que nos violenten ok entonces perdón que me haya puesto un poco intensa pero es que creo que es necesario mujeres necesitan reaccionar necesita que les caiga el 20 si pasa o no pasa eso es independiente no manchemos la marcha con comentarios como este viniendo de mujeres por favor se los pido ok perdón perdón pero me parece muy muy intenso la intensidad es lo que va a cambiar este pedo resumen del video way 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 whatever ok si ese es tu resumen del video adelante corazón adelante si ese es tu resumen si con eso te quieres quedar be my guest vale pues voy a leer un poco esos vandalismos es un síntoma del coraje que hay en las mujeres totalmente bueno pues voy a leerles un poquito bebés que dice por acá yo también te adoro corazón la lucha es de nosotros y representamos a todas incluso a las que no nos apoyan estamos aquí por todas exactamente desgraciadamente es así yo ya lo he dicho en muchos videos yo también te amo brenda te amo bebé me encanta que tú y yo compartimos la misma emoción la unión hace la fuerza las mujeres hay que unirnos sin guerra con nadie si esto no es contra los hombres wey esto es contra los hombres que si matan y asesinan y es contra el gobierno que ha permitido y que no regula y que no nos cuida y que no nos protege esto es para eso es para levantar la voz y decir wey estamos hartas yo estoy harta de que me violenten en la calle estoy harta de tener que salir a la calle y tener que estarme cuidando porque un wey vaya a pasar o porque tenga que salir en la noche con un teaser por si alguien se me quiere acercar saben yo creo que si no entendemos esta parte no estamos entendiendo el movimiento no estamos entendiendo por qué se está luchando vale bueno en fin nos vemos el 8 el sábado perdón el domingo 8 en frente del monumento a la revolución ya lo saben si quieren vean en mis revistas en mis redes sociales ya ha visto lo de la mar no voy a hablar de eso lo pensé mucho mejor esta niña evidentemente tiene problemas es una mujer que necesita mucha atención perdón mi hermana me marcó como siempre entrando en los momentos más importantes pero bueno les estaba diciendo no sé si han dado cuenta pero muchas publicidades periódicos revistas y demás le han dado mucho apoyo a esta vieja y ese es el punto justamente pues generar más controversia y levantar a personas que no tienen cerebro o sea literal perdón pero no tiene cerebro esa niña ariana rincón muchas gracias por ese súper chat mi amor te lo agradezco desde el corazón gracias por formar parte les pido por favor no repliquen lo que esta vieja está diciendo no vale la pena es una estupidez ni siquiera los datos que tiene no son duros no son correcto no tiene caso vale ni hablar ni hablar de ella qué pena qué patético siento que se le quedó un poco de látex en el cerebro y pues qué mal o sea si tienes que meterte un condón en la nariz para llamar la atención evidentemente puedes hablar más de las mujeres para llamar más la atención entonces dejemos la que vibre con su pobre vida y ya vale bueno bebés del amor ya me voy pórtense muy mal pero cuídense muy bien les amo cualquier duda cualquier situación si quieren mañana hacemos otro en vivo pasado mañana el día que ustedes quieren yo no tengo problema vale te amo diana yo los amo muchísimo cuídense mucho las luchas de todas vámonos juntas vámonos unidas y tranquilas que lo que estamos buscando es paz es paz y que se acabe la violencia vale pórtense muy mal pero cuídense muy bien cualquier cosa que quieran platicamos mándenme en instagram voy a estar intentando contestarles a todas y pues nada estamos platicando durante el día les amo muchísimo 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 bye 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 Gracias por ver el video.